Oye, este es el misionero callejero, en búsqueda de mi cuarto, yo no estoy ingente, yo estoy pa' lo mío, yo, oye que lo que, oye que lo que. Yo estoy puesto pa' mi cuarto y recogiendo to' lo mío, el mistake va pa' la calle sin parar el desafío, el que envidia lo que hago como siempre está sufriendo, porque las ventas musicales cada día van subiendo, y en este ambiente yo estoy buscándome la diario, con mi estilo, conexiones y el talento necesario, tú maldices mi progreso y alimentas tu agonía, porque la cuenta de mi banco hay más cuartos cada día y deja ya tu hipocresía que a ti nadie te soporta, pero lo que más te duele es que a mí no me importa, lo que tú hagas, lo que pienso, lo que digas, y el fruto de tus calumnias es lo que hace que yo siga, por favor no me maldigas y apoya mi talento, que yo fui uno de los pocos que sobrevivió en el intento, tú no tienes fundamento y la gente no te escucha, mejor vete a practicar y a depurar bajo la ducha, que yo no estoy por coger lucha en controversia o escenas, lo mío es concentrarme en hacer música buena, cada día en la faena del trabajo yo me bajo, porque yo come comida y mi chelito no relajo. No le paro a los que digan ni la gente que critiquen, yo te impuesto pa'l dinero, y eso es lo que quiero, porque yo no le paro. No le paro a los problemas ni la gente que critiquen, yo te impuesto pa'l dinero, y eso es lo que quiero, porque... Y si me pego no me digas que solo fue casualidad, porque yo hago mi hip-hop en cantidad y con calidad, traigo yo la variedad que la gente está buscando, y el hater está sufriendo porque yo me estoy buscando. Tú te sofoca, porque yo estoy en mi momento, porque tengo letras fuertes con base y con fundamento, tú no tienes el talento y mucho menos la virtud, a ti nadie te soporta por tu fucking actitud. Cabecea la multitud, voy sin miedo al fracaso, y yo estoy que no hago caso a palomos como tú. Ain't nobody into you, means it's 1998, I've been playing in this game and I keep doing it my way. Y si lo hice por despecho, me arrepiento de lo que he hecho, es que cuando me amotino yo lo pego a todo el techo, me mantengo al acecho pa' sacarlo a todo el lecho, en cuestión de RAP tengo la S en el lecho. Yo no le paro, no le paro a los que digan ni la gente que critiquen, yo te impuesto pa'l dinero, y eso es lo que quiero, porque... Yo no le paro, no le paro a los problemas ni la gente que critiquen, yo te impuesto pa'l dinero, y eso es lo que quiero, porque... Porque eso es lo que quiero, dinero, mucho dinero, aquí, con Yelmeni, en Black Chat Studio, en Cielo que compadre, jaja, la sociedad secreta, así como siempre, manso, misionero callejero. ¡Gracias!